Y hablando de lo que tanto extrañamos, que es el espectáculo, poder ir al teatro, poder ir al cine, poder distraernos, el arte que nos encanta. Alejo Álvaro Serrera, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Alejandro. Qué placer verte. Hace rato que no te veía. Y efectivamente, el mundo del arte y el espectáculo ha tenido que reordenarse y pasó a ser todo virtual. Hace muy poquitos días estábamos hablando de la posibilidad que vas a tener de ver este fin de semana. Una obra, este fin de semana y el día subsiguiente, hasta el 11 de julio, con tus hijos como Cirano de Masacá, que la pone al aire el Teatro Cervantes. Bueno, ahora hablamos del Teatro San Martín y de una obra que fue estrenada en el año 2006, en la sala más chiquitita del San Martín, en la sala Cunil Cabanillas. Allí estrenaba El Niño Argentino, de Mauricio Cartún, el mismo dramaturgo del cual podés haber visto El Excelente Terrenal, O Salomé de Chacra, entre tantas otras. Esta obra llevaba a la acción al principio del siglo XX, una Argentina de opulencia, sobre todo en el sector ganadero, de exportación de cereales y animales. Y en ese contexto, las familias adineradas viajaban a Europa en barco, llevando su propia vaca, así como escuchás, su propia vaca en la bodega, para tener leche fresca. Y además un peón que acompañara a la vaca y que la cuidara. Bueno, en ese marco tenemos a un niño vago, altanero, y que no es niño, en realidad, le decían niño, pero ponele que anduviera por los 30. Vago, altanero, interpretado por Maica Migorena en una actuación genial. A partir de ahí fue, digamos, su explosión actoral, precisamente por esta obra fue llevado Francis Ford Coppola, que en ese año, en el 2006, estaba en Argentina, programando ese fiasco cinematográfico que después estrenó, y se lo lleva a protagonizar su película. Bueno, volviendo a la obra, con Oski Guzmán como el peón, que está a cargo de la vaca. Y también tenemos a María Inés Ancerni, que sí, le tocó hacer, precisamente, del animal. Esta obra la vas a poder ver a partir de este sábado, a las 20 horas, repito, gratuitamente, por el Teatro General San Martín, en su versión online, muy inteligente, con diálogos afiladísimos, que tienen que ver o que marcan la ideología de la época y, al mismo tiempo, las grandes desigualdades que uno puede observar entre los protagonistas, entre los dos protagonistas principales de la obra. Con muchísimo humor, realmente, como para no dejarla pasar, les recuerdo el niño argentino de Mauricio Cartún en el San Martín.